Música de don Rafael Sándor Norman alcalde de Pueblo Libre en el cual hemos encontrado un apoyo tremendo gratísimamente sorprendidos aunque yo no sé hasta que punto sorprendidos porque conociendo la trayectoria de la municipalidad de Pueblo Libre y el significado histórico que tiene Pueblo Libre o sea la Magdalena Viejo donde funcionó el primer gobierno de la independencia del Perú a la pública entonces yo quiero agradecerle públicamente acá al señor alcalde que la gente nos ha originado todas las facilidades estamos convencidos que ese día va a ser un éxito se trata de un evento que yo quiero remarcar públicamente se trata de un evento pacífico, correcto y que no responde a ninguna política partidarista simplemente se trata de la unión o la reunión de peruanos que queremos un Perú mejor por algo en algún momento hemos adoptado como lema salvemos al Perú de la corrupción ahora tenemos que dejar un país mejor ya tal vez para nosotros no pero si para nuestros hijos y nuestros nietos yo quiero nuevamente y de todo corazón mire en nombre del Foro Solidaridad Perú y de Acción Cívica contra la Corrupción agradecerles la generosidad de su tiempo yo comentaba que precisamente el domingo estuvimos en una ceremonia en Maraca nada menos que en la Plaza Mariscal Casa miren, lo que ocurre es terrible ya la ciudadanía que rodea las viviendas que rodean la plaza es que ya no salen ni a mirar tenemos que hacer que nuestro pueblo recupere la autoestima que entienda que celebraciones de este tipo tienen un carácter exclusivamente cívico para hacer un Perú mejor con la presencia de todos los ciudadanos todos nosotros ciudadanos peruanos entonces yo agradezco mucho que ustedes distraigan su tiempo que podrían estar haciendo otras cosas en un día de semana y que nos honren con su presencia infinitamente agradecidos y por supuesto insisto a los medios de comunicación social presentes acá ahora el día de la concentración va a ser a las 3 de la tarde como lo ha dicho muy bien doña Inés en la Plaza Bolívar la Plaza Bolívar está entre la Municipalidad de Toro Bolívar y repito el Museo de Antropología Arqueología y Historia del Perú el sitio es excelente es extraordinario y como le digo con el apoyo de la Alcaldía yo considero que todo esto tiene que ser un éxito la convocatoria es a las 3 de la tarde y más aún quiero anunciarles que ha habido cosas muy grandes porque el periodista de prestigio que es don Jaime de Castillo ha logrado una serie de cosas dando facilidades que por lo pronto Arequipa se suma y a la misma hora acata el llamado que estamos haciendo quienes estamos organizando este acto civil entonces Arequipa va a estar presente en la misma Arequipa con actos milagres para celebrar esta fecha tan importante que es el día internacional en la lucha contra la Constitución no solamente invitar a todos creemos que es importantísima la participación de la ciudadanía no solamente de los ciudadanos mayores de 18 años sino también de los estudiantes de los niños porque finalmente ellos en el futuro serán los ciudadanos que van a tener que cultivar digamos una labor queremos un país mejor un país que progrese un país que desarrolle creemos que la lucha contra la evocción el enfrentar este grave problema es importantísimo creemos que la voz del ciudadano debe empezar a salir con respecto a esta problemática y también creemos que la unión de los ciudadanos la unión de los peruanos la decisión que podamos tomar nosotros puede cambiar el rumbo que estamos nosotros teniendo en este momento como país con los graves problemas de corrupción que se han venido dando no solamente desde ahora sino históricamente entonces creemos que la ciudadanía tiene un poder un gran poder que no lo conoce creemos que es importantísimo que empiecen a conocer que existe un gran poder y que este poder ciudadano sumándose que todos puede lograr un camino gracias no sé si desean formular preguntas con toda confianza trataremos de resolverlas delguna de acuerdo con todo que existe un gran poder que existe un gran poder es un gran poder de periodo de periodo que el plan que existe un gran poder en suerte Gracias.